Me siguen llamando el jefe y no lo ando presumiendo Yo se que hay muchos que quieren hacer lo que yo ando haciendo Apenas los veo gateando y piensan que andan corriendo Si quieren llegar a muy alto, el esfuerzo es la escalera Un día la van a romper, si a diario pican la piedra Aquellos que no trabajan, con la esperanza se quedan Me siguen llamando el jefe, no pienso bajarle de rango La vida es como un toro y violando capoteando El triunfo me gusta siempre No crean que de vez en cuando El trabajo que yo tengo me alejan de la pobreza Si soy bueno o soy malo, eso a nadie le interesa Cuando llego con mi gente Conmigo nadie se queja El gobierno está pendiente de todo lo que ando haciendo Y también le doy su parete Yo no me le ando escondiendo a los que jalan conmigo Con gusto le doy su suelo Me siguen llamando al jefe y traigo un gran compañero Que me arregla los problemas y los gustos que yo quiero Ya saben de quien se trata Es el ruido del dinero